El gobierno oficializó la suspensión de aportes hasta el 1 de agosto del 2014 de las retenciones obligatorias para los trabajadores independientes al sistema privado de pensiones y al sistema nacional de pensiones. Así lo dio a conocer el gerente general de la ONP, Carlos Puga Pomareda, quien llegó a nuestra ciudad para las inspecciones de las oficinas regionales del sur del país. Se ha suspendido la aplicación de la ley en lo que se refiere al cobro de la retención para el aporte tanto al sistema nacional como al sistema privado hasta el mes de agosto del próximo año. Y se ha fijado además de eso una gradualidad que va desde el 2.5% para el sistema privado hasta el 10% y del 5% hasta el 13% para el sistema público. Hasta el 22 de septiembre son 30.000 independientes que se afiliaron a nivel nacional, siendo en Arequipa alrededor de 600 afiliados. La norma señala que los trabajadores podrán realizar aportes opcionales hasta el 31 de julio del 2014, sin tener en cuenta el nivel de los ingresos mensuales. De que esto, lo que no se ha modificado es la obligación que tienen los independientes menores de 40 años para que se sigan inscribiendo, sea en el sistema público o en el sistema privado. En nuestro caso, el servicio que tenemos vía web online sigue funcionando y seguimos recibiendo solicitudes de afiliación. Por lo que reiteramos, es obligatorio, se mantiene así la afiliación a este sistema. Puga Pomareda mencionó que en el Perú son más de medio millón de personas que reciben una pensión mensual a través de la ONP y en Arequipa son más de 32.000 pensionistas. Asimismo, aseguró que las quejas por demora de pagos se ha reducido en un 30%. Puede haber, por las preocupaciones del día a día, la ciudadanía no piensa en su futuro qué va a ser en el largo plazo. Entonces, es necesario que haya un ahorro que, en muchos casos, puede ser voluntario en otros países, pero también hay muchos países en los cuales también este aporte es obligatorio. Dentro de lo que es el rol tutelar del Estado de poder proveer de una seguridad previsional y social a sus ciudadanos. Cabe precisar que la ley 29.903 exige que este tipo de trabajadores se afilien de forma obligatoria a la alternativa que consideren más conveniente, que puede ser el Sistema Nacional de Pensiones administrado por la Oficina de Normalización Provisional o el Sistema Privado de Pensiones administrado por la AFP.